Muy buenas Y va desde Nuevo Con una nueva skin Como que el lado mío había un regalo Está muy peor Y además era literalmente el único El intento ya me siguió Jugar Jugar Unas heridas Ya sabemos que Me voy a ir al menú Porque voy a comprar una Una brújula Así es que puedo Épicamente Ah verdad que tengo que medio gritar Si Si Lo colegio el 15% No importa Gente el video va a durar poco Ah mira no lo sabía Jugar 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 Listo ahí estamos Estamos en ruinas áridas Me compre como 10 ¡Hala! Y no me baja el dinero ¿Que tengo yo? ¿Que tengo yo? Ah no Si me bajaba Y Bueno al menos me la doy Esa mania cantidad pero bueno Ah 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 Puta Ah Corre Si mejor corre Va hacia ti Nada, loco Aquí está la puerta No, es que ya no puedo hacer nada Muchas gracias Pi, pi, pi Tú tranqui, voy a Bueno, ya no Voy a ir al menú Yo voy a paralizar a los nesvos Ya no puedo Yo voy a ir al menú No, éramos los únicos A buscar de nuevo No sabes que Mejor no voy a comprar nada Me jodas ¿Qué es eso? No lo sé, pero bueno Ah, pero si, ¿qué es el lugar en el que me voy? Eh, yo me voy a quedar en un lugar medio vacioso Porque estoy yendo Hola Ah, hola No voy a tomar nada Voy a ir a abrir la puerta Cuidado, para ahí está el nexo Sí No, tranqui Igual ya lo vi Mario Sí, Mario ¿Me persigue? A lo mejor le corro Me persigue a mí Pero no corras para donde yo corrí Bien pedo Si para allá está Mario Igual ya me bajaron Y quito Me quito un babo Listo ¿Estás bajado? Sí Ya No sé si el Mario está cerca Creo que no 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 Entró Entró Voy a morir ¿Tú no vas a morir? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vení Jugar 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 No Jugar Hola Y no vamos a ganar absolutamente nada de experiencia Pero ves que estoy cerca la llave Hola Vamos a hacer un poquito No sé por qué No sé por qué No sé si hice algo ¿Cuál es el next one? No me sé el nombre Pero bueno Hola Corre ¡El Drutter! ¡Estoy inmenso! Voy a entrar acá ¿En dónde está? Ah Un escondite Encontré un pallizo Un pasillo Y yo encontré un escondite Un payaso Vámonos Por la patria ¡No! No lo sé, pero salva quien sea Oye, espérate Salta al menú Porque vamos a ir a otro O sea, vamos a ir a Como era A otros modos Vamos a ir a Este Próximo jugador Voy a ponerle Triángulo Bueno, ya estamos En otro lado No veo nada Tienes que encender la linterna Y aquí estamos Eduardo, tienes que encender la linterna Por si acaso No sé por dónde voy Ni de dónde estoy Literal Uy, sobreviví No veía nada No puedo ni siquiera escoger Elegir ¿Por qué es eso? Escogí acantilado Pero luego Todos escogieron Tienes que encender la linterna Aries Se me lengua la traba, loco Yo soy el único de arriba Pi, pi, pi No puedo ni siquiera escoger estoy haciendo mucho o estoy haciendo mucho no se al menos aquí hay un poco mas de luz yo no te recomendaría mucho ir por acá vení por acá ya vi por qué como que me tropecé pero me levanté el tiro tomándose una cola me mató el de Halo vamos a salvar al estúpido de Barbie me mató como me mató y eso que estaba como a dos metros de él no voy a cantar la canción porque ni siquiera sé si tiene copyright pero bueno acusa ya hay dos patricios a verdad que ahora son personas nextbot si así que en cualquier momento nos puede tocarlo en nosotros no me queda mucho tiempo de vida yo ya me molí te llevan cuando me suelte voy a morir voy a morir pronto que putos oh ya fresito murió no no loco hay dos jugadores mas ahora solamente hay uno bueno acá estoy seguro hola no sabía que te habían reído no me digas que no me digas que voy a entrar uno o sea va a venir uno siendo que es muy difícil entrar aquí no sé si eso se haya grabado pero es porque estoy viendo la batería ok ¿cuánto nos falta? 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 4 3 2 4 5 5 5 5 5 6 8 11 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 13 15 15 17 17 17 18 18 18 19 19 20 19 21 22 22 23 24 Es que igual voy a hacer juguito en manzana. Oye, si me matan, dime. O sea, grítame. Siguiente, voy a ir al baño. A hacer... ¡Déjalo ahí! Déjalo así. Si te van a ir, no es mi culpa. ¿Quién sé eso? No lo sé. Bueno, gente, no sabía que podía entrar los Nexbot por ahí, pero bueno. ¡Qué maldito estoy! Gente, si algún día preguntan... Bueno, yo no he caído en los comentarios. ¿Es Mr. Beast? ¿El mismo que me mató a mí? ¡No! A ver, yo quería incrustar en el piso. A ver, como no leo en los comentarios, puede ser que me comenten cosas, pero yo no lo sepa. Pero por si se preguntan por qué no me quito el caparazón es porque es un evento de una película de las Tortugas Ninja que salió hace poquito. Bueno, de poquito, se veía el año pasado. Pero bueno. Y era de que uno entraba a Roblox en un juego, se veía el trailer completo y pum, se daban en esa cosa el tiro. Por eso no me lo quito. Porque no hay otra oportunidad de conseguirlo. Supongo, creo. No sé si era por un tiempo... ¡Vámonos! Bueno, yo creo que sí, pero bueno. Voy a ir a mi lugar segurito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, ven, por acá. Estoy acá. Ven, rápido. Ya, no me importa. Ven, 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 sígueme, sígueme. Efectivo. Espérate que me va a la llave, ya. Sígueme. Por acá. ¿Me ves? Sí. Por acá. Por acá. Aquí. Qué bendición. Para acá arriba. Después tienes que saltar estas cajas. Ah, ya no he venido para acá. Y listo. Está seguro. No había venido. No, menos. Aquí vas a estar seguro. Ya lo sé. Ya. Ya. Hay un Xbox por acá, pero no sé si está. No creo que esté acá. No sé por qué. Pero por si acaso, para que no nos escuche, agáchate. Pensé que ese agacharse no servía para nada, pero bueno. No sé si sirve. En verdad no sirve. Los Xbox están por atrás. Un regalito. Apretar, gente. Bueno, hacer una barriada. Por acá yo no me tiro. Literalmente no me tiro por ahí. Noopsito. Noopsito, no. Gente, gente, gente. Espérame, espérame, espérame. Ok, 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 ok. Igual me va a avisar cuando tenga un 5%, pero bueno. Pero bueno. Me veo re épico aquí. Mira. Estás. Acá, ¿no? Sí. Para la derecha. Ya, no importa. Pero a la izquierda. Y ya. ¡Ah! ¿Qué pasa? Me confundí con la izquierda y la derecha. ¡Ah! ¡Ah! Si van a ver el video de mi hermano lo entenderán. Se va como si nada. Bueno, yo quito facha. Esto lo hice solo con... Esto... Aunque se vea que usé mucho Robux y todo eso. Solo lo hice con 40. Me los gasté todos, pero lo hice con 40. Sí, de hecho yo me quería la mitad, pero no sabía cómo. Yo creo que me los iba a gastar todos con un accesorio nomás. ¡Oh! Se quita... Bueno, no lo voy a decir. Solamente para que no me baneé ni nada por el estilo de YouTube. Por eso no lo voy a decir. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué? 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 ¡Qué gente? ¡Eso es que no veo nada! Encrucijada... Y no, no, usted es que es de bueno, incluso nada. Ahora que se me quite esta cosa. Y que se me quite. Quítese. Ni con un cactus. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ni aunque caiga. ¡No! Gente, esto me pasa porque no carga el mapa. Por eso. Al menos se ve bonito. Gente, se me laggea todo, pero no se me preocupe. No se me preocupe. Ya sé que se me laggea todo. Ok. ¡Ah! Me fui volando. No se me ponen. ¡Ah, no, tú! Ya, pero ahora sí. ¡Ah, no, tú! Tienes que lo que pasa, pero bueno. ¡Qué putos! ¡Valer me encontró! ¿Eh, Valer? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más va a hacer? ¡Sí, que se me rebugió! Se van a sobrevivir así. ¿Qué? No sé ni cuánto tiempo queda, pero bueno. Comenzó la ronda hace rato. Y recién me ponen que comenzó la ronda. A ver, no sé. El teléfono está muy caliente y se me está leyendo mucho. Todo sea por terminar mis videos. Y para tener un video más. Así que no me importa el gas. Bueno, hoy lo voy a tener que cargar, pero bueno. Siente, la meta de este año son los 50 suscriptores. No lo voy a conseguir, no lo sé. Pero... No sé por qué. Yo te voy a hacer raid en un short. ¿Qué es eso? Raid es decirle a tus suscriptores o personas que... Es como un spam. Es como prácticamente decirle que se suscriban al canal de otra persona. Que no tiene tantos seguidores. De hecho, él solo tiene tres. Así que los que estén viendo este video, busquen Eduardón 077. Y pues ahí les va a aparecer un perfil con un peluche de Yellow de Rainbow Friends que él tiene. Ahí vamos a... Bueno, ahí suscríbanse a él para que al final todos quedemos iguales. Lo hice así porque mi papá me estaba haciendo cosas. Está así como... Me está haciendo como... Mira mi nuevo emote. Te voy a esperar al centro. Y después de ahí nos vamos... Después de mostrarte mi emote, nos vamos para donde queramos. De hecho, estoy siguiendo. ¿Qué? Estoy siguiendo. ¡Hola! Otra, me trae un emote. Yo lo único que puedo hacer ahora que no avance es este. Amén. Estoy en tercera persona. No me lo he visto en tercera persona. Siento que sí voy más lento en tercera persona. Pero no, pues... ¡Meto! ¡Oh, sí! 5% de batería. ¡Oh, sí! ¡Voy a ser el gato! Por si acaso. Soy el gato. ¡El gato! Ya, diciéndolo en serio, soy el... ¡El gato! Ok. ¿Qué haces? ¿No puedo subir esta cosa? Se eliza mucho. No, pero... Yo te voy a pasear. Si besa el gato, soy yo. Dicho, un Spider-Man. No, un Spider-Man. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Un Spider-Man. ¡Hola! De atrás tuyo. Hola. ¡Vos, no me metiste! ¡Ah! Casi todos están muertos. Siente, 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 siente. Me maté. Cuando tengo el 100%, con una gotita más, debe costar el video. Ok. Y los demás Tus suscriptores Ok No me pregunten por qué Está bien Es el calor Voy a observar No veo nada Nada, nada ¿Me puedes inspectear? Ok, por qué ¿Por qué? Aprovecharé el deslizamiento que tienen Para hacer bastantes cosas Como ¿Es un piso o no? No, ni en pedo Sí, se hizo piso Ah, bueno Listo Voy a ver mi equipo Como es de noche, pues Literal parece Un brazo fuerte No, no, no No, no Ok, ok Ah, no, no No, no, no No, no No, no No, no que bueno que tengo ahí los zapatos de no, ¿por qué? Solo lo compre por esta parte de este mote Eso Soy rechaz ¿Por qué mejor voy a jugar el tiro? Espero que no se pase el tiempo Solo que eran 12 personas Pensé que me estabas expectando Estoy aquí, ven conmigo y estarás seguro No, de verdad, ven conmigo y estarás seguro Si no quiero morir como lo hizo Gaby No quiero meter en mis tapas Gaby Esto Aquí sí pueden entrar los Netspot No me pregunten, ¿cómo? Estoy entrando Lo bueno es que aquí me puedo echar unos remotecitos bien tranquilos Bueno, sin estar preocupándome de los Netsbots Entre comillas Sí, porque estos son militares, no Netsbots ¿De verdad? Chips ¿Incursión militar? Sí Bueno, por eso son fáciles Voy a estar aquí esperándote, haciéndome, echándome un emoticito Estoy haciendo un emoticito Estoy haciendo un emoticito Para Ven y descubre que emoticito estoy haciendo Ah, ya estás acá Hola Como dije antes, parece como si esta skin hubiera costado mucho, pero no De hecho, el pantalón y la camisa costaron solo 5 robots A ver, esperen 1% más y ya Terminal de trenes, loco Pepe, Pepe Tremendos gallitos Sí, lo sé Que no salga mucho gallito Me caí Eso le hice a propósito, gente Pero me caí O sea, el gallito le hice a propósito No es que me haya caído a propósito Pero venga No, papá Eh, taekwondo Yo te acuerdo No sé ni lo que hay Mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy Soy el mejor ¿Cuál eres? El amor Tum, 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 tum Tum, tum, tum Pam, pam Creo que ya lo vi Te quiero ver nomás ¿Ok? Estoy en el siguiente terminal donde estás yendo Literal Me voy a echar un emote No me mates ¿Eres ese? Sí La verdad es que se arrojó a la moto ¡Ah! ¡Hijo! Yo no te hice piso a ti por si acaso Pero porque eres una monguz ¿Por qué te le quita la monguz? No lo sé Ok, soy un humano de nuevo ¡Oh, un humano de verdad! ¡Un niño de verdad! Perdón No quisiera Eh... ¿Me dijéndole algún tema? No sé ¡Oh, me voy a morir por un tren! Ayuda Me voy a morir por un tren Bueno, me bajé por un tren Estoy en la última estación Ah, no, no, no Ya me... Ya me va en la revista Escondido Estoy escondido Literal ¡Soy la langosta! ¿Por qué hace piso siempre se lo bajan? ¿O no? Me hicieron piso ¿Dónde estás? A ver Ya me hicieron piso Voy a dejar por aquí el video No, no, gente Me despido Aquí Bajado Piso Piso Espero que les haya gustado el video ¡Hola! ¡Hola! No olviden dejar su like Y... Nos vemos A la próxima Adiosito ¡Adiós!